Todo digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero hacer una denuncia ante el Ministerio de Transportes que en Illymo están interfiriendo las emisoras de cadena de radiovisión. La 1350 y 770, la amplitud mulada. Ahora, Señor, hay una emisora, parece que es clandestina, gloria al Señor, aleluya, que ha puesto por ahí una emisora y la opaca a las emisoras de cadena de radiovisión. Y la cadena de radiovisión está pues autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Para que haga eso tiene que ser un impío, porque solamente el impío no respeta la autoridad. Gloria al Señor. Aleluya. El verdadero cristiano sí respeta la autoridad y respeta primeramente a Dios y la autoridad que Dios ha puesto. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces hablamos de eso, de repente usted tiene esos problemas, nos comunica para hablar con algún representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que herifiquen eso, amén, es en Illum o por el Chirimoyo, para ahí dicen, que no sale cadena de radiovisión, ni la 770, ni la 350, si no sale una emisora de por ahí. Y imita lo del Pastor Córdoba, que pasa mil labros como si fuera el Pastor Córdoba, o sea, para engañar, o sea, se ha puesto justo en las dos emisoras. Increíble. Gloria al Señor. Aleluya. La Biblia dice que, aleluya, el justo sirve de guía a su prójimo, más el camino de los impíos se ha cerrado. Si es una persona que está predicando, pues es un falso profeta, que no respeta ni a Dios ni a la autoridad, ni a su prójimo también. ¿Quién vive? Viva. Vamos a leer la Palabra de Dios en Salmos 92, versículo 6 adelante. Gloria al Señor. Al Salmos 92, versículo 6 adelante, abra su Santa Biblia, el que tiene su Biblia. El que no tiene Biblia, escuche con atención y procure comprarse una Biblia para que no ande ciego. La Biblia le puede llevar a la vida eterna. Si no lee la Biblia, su alma está muerta. Y sus ojos están ciegos, aunque vea que, pero sus ojos están ciegos que usted no sabe a dónde va. Jesús dijo por los falsos profetas. Aleluya. Déjalos, que son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego guiaría a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Viva. Vamos a leer la Palabra de Dios sobre los tiempos finales, sobre estos tiempos, ya. Esto está escrito para estos tiempos, para tiempos finales. Gloria al Señor. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Usted los escurriña en su casa. Yo voy a dar las citas bíblicas, voy a leerlo. Usted mismo lo va a meditar, ya. A la Biblia hay que meditarla. Gloria al Señor. La Biblia no hay que estudiarla, ni leerla por leerla. La Biblia hay que meditarla, porque eso es lo que dice Dios. Y ni le aumenta, ni le quites. Usted dice, voy a estudiarla. Le aumentó, porque la Biblia no dice que le estudies. La Biblia dice que le medites. En Josué 1.8. ¿Ya su nombre? ¿Ya ha encontrado la cita bíblica? Salmos 92, versículo 6 adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Más tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová. Porque he aquí, perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de todos los que se levantaron contra mí y de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantado en la casa de Jehová, en los atios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Y que en él no hay justicia. Amén. Lo antes mando para Dios, comienza a orar, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro, Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición para todos, Señor. Salva las armas que están aquí, Señor, sin salvación. Salva las armas que están aquí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, reprendo demonios, reprendo brujerías, reprendo Espíritu de Dios. Sal demonios, sal demonios, salgan. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Estoy escuchando un ruido por ahí, es acá en la iglesia o. Ah, afuera. El diablo es diablo. Tome asiento. Estamos en el campo oyentes Pero por ahí un sonido Un ruido de un motor Aleluya Y suena fuerte Aleluya ¿Quién vive? Aquí está la palabra de Dios Y esto que habla aquí es para ahora Para estos tiempos Y aquí está escrito Primero habla para los que no leen la Biblia Para el que no se convertirá al Evangelio Que no tiene la luz de Cristo Que anda ciego Porque uno que no lea la Biblia anda ciego Aunque vea con los ojos Pero anda ciego Aleluya Para que no ande ciego A lo que la Biblia dice En Salmos 90 119 versículo 105 Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrere mi camino Aleluya Y cuando viene a Jesucristo Cristo es la luz Y él dice Yo la luz he venido al mundo Para que todo aquel que Crea en mí No permanezca en tinieblas No ande en tinieblas Sino que vea la luz Y a donde va a ir ¿Quién vive? El que lee la Biblia sabe a donde va a ir Gloria al Señor Sabe si va a ir para arriba Cuando sus obras son conforme a la Biblia Sabe que se va a ir al infierno Cuando sus obras son contradas a la Biblia Por ejemplo Hoy día es feriado Gloria al Señor ¿Para qué? Para pecar ¿Con qué pecan? Con un ídolo Y hasta le hablan al ídolo Le escriben cartas Le tiran dinero a un pozo para el ídolo Aleluya Ese es el ciego Y la Biblia condena ese tipo de pecados Por ese tipo de pecados Va a venir el fin del mundo Y los impíos que no miraron a Jesucristo No creyeron en Jesucristo Lamentablemente se van a ir al infierno eterno ¿Y a su nombre? El hombre necio no sabe El insensato no entiende esto ¿Cuál? Esto que estamos leyendo acá No sabe No sabe que hay un principio y un fin Y aquí dice Cuando los brotan los impíos como la hierba Es lo que está pasando ahora en el mundo En todo el mundo Que la gente ya no sabe qué hacer Aparte de homicidios, robos, estafas, joemas Todo Ya el Estado lo han tomado como un botín Todos los Estados del mundo No hay creer que en el Perú nomás Lo han tomado como un botín Aleluya Ya no trabajan Para el Estado Para favorecer a los habitantes del Estado Ya no Mire el chiclayo ¿Cómo está? Huecos por todo sitio Ahora señor Y no hacen nada Y dinero hay Dinero en cantidad Pero no lo gastan Lo que deben de gastar ¿Quién vive? Esos son los impíos Ahora señor Hay impíos congresistas Hay impíos que son jueces Fiscales Hay impíos que son ministros Ahora señor Y eso deben de arrepentirse Pero no se van a arrepentir Porque la Biblia dice que no se van a arrepentir Ahora señor Y en la Biblia está ya escrito Que de cada tres personas Dos se van a perder Ahora señor ¿Quién vive? Cuando brotan los impíos Como la hierba Y florecen como los que hacen Con todos los que hacen iniquidad Es para ser destruidos eternamente O sea el fin del mundo Va a venir el fin del mundo Y los va a destruir eternamente Y la Biblia dice Ni tu oro Ni tu plata Te podrás librar de la ira Que vendrá sobre el mundo entero De parte de Jehová ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Más tú Para siempre eres altísimo Dios altísimo Dios es el que va a mandar el juicio ¿Ya? Dios es el que va a mandar el juicio eterno Aleluya No lo va a mandar Santa Rosa San Martín de Porras El Cristo Morado No Dios es el que hizo los cielos y la tierra El que te dice No te hagas imagen De lo que está en el cielo Ni la tierra Ni debajo de la tierra Porque yo soy Dios fuerte y celoso Que visito la maldad De los que me aborecen Hasta la tercera y cuarta generación ¿Ya su nombre? Aquí nos está hablando del fin Y vamos a seguir hablando sobre esto Isaías capítulo 24 Ahora su Biblia Vamos a leer algo de lo que dice del fin Gloria Señor Aleluya Les hablo de esto Porque en estos tiempos estamos Si es posible que no tiene Biblia Anótelo Y el que tiene Biblia Anote también Y léalo en su casa Medítelo 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 Dos pasajes Para que usted se dé cuenta Y arregle su vida Y se salve Dios quiere que se salve Dios no quiere que se pierda El que quiere que se pierda Es el diablo Él ha venido para hurtar Matar y destruir Y hacer todo lo malo Y Él es el que hace pecar a la persona Aprovechándose de nuestra carne Nosotros pecamos con el cuerpo Con la carne Pero nos inspira el diablo Aleluya ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Vamos a En Isaías capítulo 24 Versículo 1 adelante El juicio de Jehová sobre la tierra Lo mismo que dice en Salmos Aleluya Y aquí habla El juicio de Jehová sobre la Tierra ¿Ustedes saben dónde está la tierra? ¿No? Aquí es donde vivimos Es la tierra Vamos a leer He aquí que Jehová vacía la tierra Y la desnuda Y trastorna su faz Y hace esparcir a sus moradores Y sucederá así como al pueblo También al sacerdote Como al siervo Así a su amo Como a la criada A su ama Como a la que compra Al que vende Como al que presta Al que toma prestado Como al que da Al oro Así al que lo recibe La tierra La tierra Eternamente La tierra Seraba Eternamente Vaciada Y completamente Saqueada Porque Jehová Ha pronunciado Esta palabra Aleluya Y la palabra Dios es verdad Cielos y tierras Pasarán Pero mis palabras No pasarán Esa señor Seguimos Versículo 4 adelante Se destruyó Cayó la tierra Enfermó Cayó el mundo Enfermaron Los altos pueblos De la tierra Y la tierra Se contaminó Bajo sus moradores Porque traspasaron Las leyes Falciaron El derecho Quebrantaron El pacto Sem Eterno Por esta causa La maldición Consumió La tierra Y sus moradores Fueron Asolados Por esta Causa Fueron Consumidos Los habitantes De la tierra Y disminuyeron Los hombres Se perdió El vino Enfermó La vi Gimieron Todos los que eran Alegres De corazón Cesó El El regocijo De los Panderos Y Se acabó El estruendo De los que se alegran Cesó La alegría El arpa No beberán Vino Con cantar La sida Les será Amarga A los que Bebieran Ahora señor Dice Quebrantada Está la ciudad Por vanidad Toda casa Se ha cerrado Para que no Entre nadie Hay El amor Por falta De vino En las Calles Todo gozo Se oscureció Se destruyó La alegría De la tierra La ciudad Quedó Desolada Y minada Fue Derribada La puerta Porque Así será En medio De la tierra En medio De los pueblos Como olivo Sacudido Como rebuscos Después de la Vendimia Estos Alzarán Su voz Cantarán Gozosos Por la grandeza De Jehová Desde el mar De Serán Darán Voces Glorificar Por esto A Jehová En los valles En las Orillas Del mar Será Alumbrado Jehová Dios De Israel De lo Postero Y de la Tierra Oímos Cánticos Gloria Al justo Y no Dije Mi Despedida Y no Dije Y yo Dije Mi Despedida Gloria Señor Mi Desdicha Hay De Mi Persever Persever Caroles Han Prevaricado Han Prevaricado Y han Prevaricado Con Perm Perjudicación De Leales Terror Foso Y Sobre Ti Oh Morador De La Tierra Y Acontecerá Que en aquel Acontecerá Que el Que huyere De la Voz Del terror Caerá En el Foso Y el Que saliere Del Medio Del Foso Será Preso En la Rey Porque De lo Alto Se Abrirán Ventanas Y temblarán Los cimientos De la Tierra Tome bien En cuenta Esto De los Cielos Se Abrirán Las Ventanas Y temblarán Los cimientos De la Tierra De los Cielos Aleluya Se van a abrir Las Ventanas Así Como Se Abrió En la Época De Noé Se Abrieron Las Ventanas Y Lluvió 40 Días Y 40 Noches Y Annegó Toda La Tierra Y Murieron Todos Los Impíos En Aquellos Tiempos Y Esto Mismo Va Acontecer En Estos Tiempos Vinales Quien vive Y Acontecer Que El Que Huye De La Voz Del Terror Caerá En El Foso Y El Que Saliere Del Medio Del Foso Será Preso En La Regna Porque De lo Alto Se Abrirán Ventanas Y Temblarán Los Cimientos De La Tierra Va Haber Un Telemoto Mundial Que Va Acabar Con Todo Es Lo Que Va Dice Será Quebrantada Del Todo La Tierra Enteramente Aleluya Desmenuzada Será La Tierra El Gran En Gran Manera Será La Tierra Conmovida Por Temblará La Tierra Como Un Ebrio Y Será Removida Como Una Choza Y Se Agravará Sobre Ella Su Pecado Y Caerá Y Nunca Más Se Levantará Ahora Señor Se Agravará Su Pecado Porque Dice Se Agravará Su Pecado Apocalice Dice Que Cuando Vengan Los Juicios Los Hombres Van Hablar Mal De Dios Van A Blasfemar En Vez De Arrepentirse En Vez Señor Ten Misericordia Van A Blasfemar Por Eso Dice Acá Se Agravará Su Pecado Aumentará Su Pecado ¿Quién vive? Aleluya Seguimos Versículo 22 Y Serán Amontonados Como Se Amontona A Los Encarcelados En Basmorra Y En Prisión Quedarán En Cerrados Y Será Castigados Después De Muchos Días La Luna Se Avergonzará Y El Sol Se Confundirá Cuando Jehová De Los Ejércitos Aleluya Reine En El Monte De Sion Y En Jerusalén Y Delante De Sus Ancianos Sea Glorioso Glor Señor Aquí Está Hablando Ya Del Arrebatamiento También Glor Señor Aleluya La Luna Se Avergonzará Cuando Se Avergonzará Cuando Venga Jesucristo No Va Haber Sol Ni Luna Ni Estrellas Cuando Venga Jesucristo La Tierra Va A Estar Oscura En Tinieblas El Terremoto Que Habla Acá Todavía No Acontece El Terremoto Acontece Siete Años Después Que Jesús Levanta Su Iglesia Que El Sol Se Oscureció La Luna No Dará Su Esplandor Es lo Que Dice Acá Se Avergonzará Dice Se Avergonzará Porque No Alumbrará El Sol Tampoco Va A Dar Su Esplandor ¿Quién vive? Y Ahí Es Donde Va A Venir El Arrebatamiento Jesús Viene A Salvar A Todos Los Que Creyeron En Él Y Se Bautizaron Ahora Señor El Señor Jesucristo Dice Ir A Ser Discípulos A Todas Las Naciones Bautizándolos En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Enseñarles Que Guaran Todas Las Cosas Que Os Han Mandado Y Aquí Estoy Con Vos Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Y A Su Nombre Otro Pasaje El Libro De Ajeo Profeta Ajeo Capítulo Dos Versículos Se Iba Adelante Usted Lee Estos Pasajes Desde El Comienzo Estos Los Tiempos Que Estamos Viviendo Ahora Señor La Biblia Se Cumple Al Pie De La Letta Aquí Va Usted A Enterarse De Lo Que Dice Y Va A Comparar Lo Que Hubo Antes Y Lo Que Hay Ahora Ya Encontraron El Libro De Ajeo Por Ahí Está Cerquita Capítulo Aleluya Dos Versículos Seis Adelante Dice Así Lora Señor Porque Así Dice Jehová De Los Ejércitos De Aquí A Poco Yo Haré Temblar Los Cielos Y La Tierra Y El Mar Y La Tierra Seca Lora Señor Así Su Biblia Algunos No Encuentran Todavía Que No Leen La Biblia Pues Que No Sabe Ni A Qué Lado Está Ajeo Lea Su Biblia Léala Y Lea La Biblia En qué Parte La Leen Qué Capítulo Qué Versículo Y Grábes La Grábes La Pal Dios Lora Señor Aleluya Va a haber Tiempo Que No Van A Haber Biblias Y Ya Ahorita Ya Se Están Escaseando Por si Acaso Ahora Señor Y Ahorita Se Están Escaseando La Biblia Antes Venían Vídeos De Coreo Buenas Biblias Ahora Ya No Vienen Ya Luego Venían De Brasil Y Más O Menos Ya No Vienen Ya Ahora Vienen De Colombia Pero Ya No Son Iguales A La Que Teníamos Antes Reina Valera Revisión 1960 Ya La Vila Viene Con Versículo Ya Por En Medio No Esta Que Los versículos Están Adelante Y La Podemos Leer Más Fácil Ahora Ya No Los Versículos Vienen Por En Medio Donde Uno No No Puede Entender Que Me Ven A Su Nombre Ya Encontraron Vuelvo A Repetir Porque Así Dice Jehová Y Los Ejércitos De Aquí A Poco Yo Haré Temblar Los Cielos Y La Tierra El Mar Y La Tierra Seca Y Haré Temblar A Todas Las Naciones Vendrá El Deseado Aleluya Quien vive Que Que va a Hacer Temblar A Todas Las Naciones Todas Las Naciones Perú China Ecuador Estados Unidos Israel Todo Todo Naciones Es Todo Quien vive Tierra Haré Temblar Todas Las Naciones Y Hacer De Gloria A Esta Casa A Dicho Que va De Los Ejércitos Ahora Señor Aleluya Y Vendrá El Deseado Para Usted Quien cree Que Es El Deseado Cristo Jesús Cristo Es El Deseado El Va A Venir En Las Nubes Con Bode Mando Con Bode Arcángel Con Tropeta De Dios Los Muertos En Cristo Van A Resucitar Primero Luego Nosotros Los Que Vimos Seremos Arrebatados En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Como Dice En Primera De Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 13 Adelante También En Muchísimas Partes De La Biblia Sobre Eso En Los Cuatro Evangelios San Mateo San Marco San Lucas San Juan Habla De La Venida Del Señor Jesucristo Arrebatar Su Iglesia A Cosechar Lo Que Él Sembró Que Cosa Sembró La Palabra De Dios En Cada Ser Viviente Y a Su Nombre Vendrá El Deseado El Deseado Aleluya De Todas Las Naciones Y Llenaré De Gloria Esta Casa Ha Dicho Jehová De Los Ejércitos Aleluya Y Luego Dice Mía Es La Plata Y Mio Es El Oro Dice Jehová De Los Ejércitos De Quién Es La Plata Y El Oro De Dios Y Los Impíos Por qué Hablan Y por qué Piden Ofrendas Diezmos Hoy Impíos La Plata Y El Oro Es De Dios El Impíos También Para que se Vaya El Infierno Si no Se Arrepiente Por 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 Túcume Ha Muerto Un Llamado Periodista No Si Será Periodista De Verdad O De Mentira Porque Ahora Hay De Todo Toda Clase De Impíos Ahí Ese Impíos Comenzó A Hablar Mal De La cosecha En Túcume Y Hablar Mal De Los Dienos Al Siguiente Día Le Vino Sangre Por La Nariz Y La Boca Y Se Murió Y Y Un Impíos Menos Aleluya La Biblia Dice Verás La Recompensa De Los Impíos Y Lo Estamos Viendo Porque Dios Nos Defiende Dios Defiende Su Iglesia El Oro Y La Plata Es De Jehová No Es Ni Del Perú Ni De Estados Unidos Ni De China Ni De Japón No Es De Jehová Que Los Exploten Todos Pero Es El Oro Y La Plata De Jehová Quien vive A su Nombre O Será que Se van A llevar El Oro Cuando Se Mueran No Se Llevan Nada Ni Tu Oro Ni Tu Plata Te Podrá Librar De La Ira Que Vendrá De Parte De Jehová No Seas Como El Burro Por Eso Lees La Biblia Para Que No Te Vayas Al Infierno Ese Periodista Por Ciego Por No Leer La Biblia Habló Su Boca Contra Dios Y Ahora Se Murió Quien Vive Miel La Plata Y Miel Es El Loro Dice Jehová De Los Ejércitos Aleluya La Gloria Postrera De Esta Casa Será Mayor Que La Primera Ha Dicho Jehová De Los Ejércitos Y Daré Paz En Este Lugar Dice Jehová De Los Ejércitos La Gloria Postrera Sabe Usted Que Quiere Ser Postrera O No La Gloria Final Será Mayor Que La Primera Cuál La Primera Gloria En El Antiguo Testamento En La Época De Los Apóstoles Predicaban Y Veían La Gloria Mil Laros Sanidades Ya Pero Allí No Tenían Todos Mil Laros Eso Dice Paulo No Todos Tienen Mil Laros Aleluya Y No Había Tanta Gente En Una Iglesia Ahora Hay Cantía De Gente Aquí El Domingo Vamos A Pasar Cenas Cerca De 5 Mil Miembros Donde La Iglesia Se Rebota No Solamente Aquí Sino En Otras Iglesias También Porque Ellos Están Atrayendo Las Almas Hace Dos Mil Años Si Había Gente También Llegaban Muchedumbres Pero No Tanto Como Ahora Y Si Los Apóstoles Los Diáconos Y Algunos Hombres Que Se Consagraba A Dios Dios Los Utilizaba Con Milagros Sanidades Pero Ahora En Estos Tiempos Donde La Gloria Es Mayor Que La Primera Todos Los Miembros De Iglesia Pende Gostar La Cosecha Tenemos Los Dones De Sanidades Y Milagros Y Muchos Dones Más Don De Operación Donde El Que Tiene Hernia Y Creen En El Señor Jesuit Y Le Pido Señor Sana Me Dios Sana Con La Oración De Los Disípulos De Señor Jesuit Aquí En Iglesia Pende Otara Cosecha Y Ese El Don De Operaciones Que Hablan San Mateo En Esa Época No Tenían Eso Ya Pero Ahora Si Y Por Que En Esa Época No Tenían Porque Los Miembros No Ayunaban Y Casi No Oraban De Tal Manera Que En La Cena Que Es Obligatorio Para Ayunar Porque La Cena No Se Puede Pasar Comiendo Ni Tomando Ni Un Poquito De Agua Entonces Ellos Obligados Tenían Que Llegar A La Cena Y Una Vez Que Terminaba La Cena Allí Mismo En El Local Traían Fiambre Traían Vianda Y Se Ponían A Comer Porque No Ayunaban O Si Ayunaban Por Fuerza Que Eran Salvos Si Son Salvos Quien Vive Ah Pastor Si Son Salvos Entonces Ya No Voy Ayunar Yo También Paso Mi Cena Y Aleluya Sé que Ahora La Guerra Es Más Grande Antes Había Guerra Pero No Tanto Había Pecado Pero No Tanto Ahora Los Impíos Han Brotado Los Falsos Profetas Han Aumentado Y Nosotros Tenemos Que Tener La Ayuda De Dios Y Para Eso Debemos Ayunar Y Orar Dios Nos Hace Sentir Ayunar Y Con Los Ayunos Con Haciones Dios Nos Unge Nos Da Espíritu Santo Para Pelear La Buena Batalla Y En Esta Buena Batalla Hay Milagros Sanidades Muertos Que Resucitan Aquí En Los Tiempos Finales En La Iglesia Peneutal Cosecha Hay Más De 130 Muertos Entre Adultos Y Niños Que Han Resucitado Sé Para Usted Y Cuéntelo A Otros Aleluya Más De 130 Antiguamente En La Época De Jesucristo Resultaron Como 4 5 En La Época De Los Apóstoles También Unos Dos O Tres Por Ahí Pero Ahora No Ahora Hay Más De 130 Personas Con Las Oraciones De Los Miembros Ni Siquiera Del Pastor O De Un Diaco De Los Miembros Han Orado Por Un Muerto Y El Muerto Ha Resucitado Ya su Nombre A Su Nombre Pasada Mandé Hacer Un Trabajo Por Allá Por Piura Por Arriba Por Los Alturas Donde No Hay Ni Médico Ni Nada Y Había Un Hombre Joven Enfermo Sentado Y Triste Abandonado Y Los Hermanos Que Vienen A Trabajar Por Allí Como Les Habían Pasado La Voz Que Había Una Enferma Se Fueron Lo Escucharon Con Su Programa La Voz De Salvación Dice Con Un Radio Escuchando La Voz De Salvación Y Escuchaba Mil Laros Pero Posiblemente No Sabía Nadie Había Predicado Y No Entendía Posiblemente Llegaron Los Hermanos Y Le Saludaron Y Le Hablaron La Palabra De Dios Y Él Creyó Y Aceptó Al Señor Jesucristo Y Luego Aceptó La Oración Por Sanidad Después De La Oración Por Sanidad El Hombre Que No Podía Parar Se Levantó A Caminar Correctamente Que Se Da Cuenta Es La Gloria Postrera La Gloria Postrera Será Mayor Que La Primera La Primera Gloria La Pasada Ahora Estamos En Los Tiempos Finales Donde La Gloria Dios Está En La Iglesia Apende Gostara Cosecha No Solamente Aquí En Chiclario Sino En Todas Las Iglesias Que Viven Le Vuelvo Repetir Todos Los Miembros De Esta Iglesia Apende Gostara Cosecha Tienen Los Dones Del Espíritu Santo Ahora Señor Porque Aquí Mandamos Ayunar Y Muchos Ayunan El Ayuno Es Una Bendición De Dios Para Crecer Espiritualmente Antiguamente No Ayunaban Los Mimos Apótes No Ayunaban Jesús Ayunó 40 Días Y 40 Noches Y Oró Toda Una Noche Y Dios Lo Ungió Con El Espíritu Santo La Unción Del Espíritu Santo Es Cuando La Persona Se Aparte El Pecado Y Busca Dios En Ayunos Y Oraciones Y El Señor Jesús Dice De Cierto De Cierto Digo El Que En Mí Cree Las Obras Que Yo Hago Él También Las Va A Hacer Y Las Va A Hacer Mayores Que Yo Porque Yo Voy Al Padre Y Todo Lo Que Pide El Padre Mi Nombre Yo Lo Voy A Hacer Se Murió Una Persona Por Ahí Señor Resucítelo Porque Todavía No A Cuando Que Estaría Haciendo Y Viene Un Rayo Y Lo Fulmino Lo Mató Y La Hermana Le Dijo Al Dirigente Sabe Que Mi Esposo La Mataba Un Rayo Y Yo Quiero Ir Para Orarle Para Que Dios Lo Resucite Y Aceite A Jesucristo Porque Él Todavía No Aceptaba Al Señor Jesucristo Y Él Su Alma Se Está Yendo Al Infierno ¿Quién Los Vecinos Parientes Del Difunto Estaban Ya Alistando Sus Cosas Para Poderlo Llevar A Velarlo Y Llegó La Hermana Miembra El Is Pedro Algo Acecha Dijo Un Momentito Eres Mi Esposo Y Yo Voy A Orarle Porque Yo Creo En Dios Me He Convertido Al Señor Jesucristo Voy A Orar Para Que Dios Le Resucite Y Oró Y El Hombre Resucitó ¿Quién Era el Hombre? Su Esposo Del Hermano Gracias A Dios Resucitó Se Convirtió Al Evangelio Se Ha Bautizado Y Los Dos Están Sirviendo Al Señor Jesucristo Allí En San José Del Rejo ¿Quién Viven? Ese Es Uno De Tantos Tantas Resurrecciones Que Primera Dice La Vida Que Viven A Su Nombre Vamos A Apocalipsis Vamos A Apocalipsis Capítulo 6 Para Que Usted Se De Cuenta Que El Fin Está Cerca Y Ya Estamos En El Tiempo Del Fin Solamente Falta Que Termine Esto De Las Lluvias Por Ahí Algunas Cosas El Sol Se Oscurezca Y Cuando Se Oscurece El Sol Olvídese Ahí Viene Jesús Ahora Señor El Sol Se Va A Oscurecer Ya Los Científicos Saben Que El Sol Ha Entrado A Un Túnel Y Se Va Oscurecer Cuatro Días Los Científicos De La NASA Ya Saben Eso Ya En Esos Cuatro Días Que Se Oscurece El Sol Viene O En El Segundo O En El Tercero No Vienen Ni En El Primero Ni En El Último Por Eso La Palara Dios Dice El Día Ni La Hora Nadie Lo Sabe Solamente Dios El Padre Pero Cuando Se Oscurece Usted Ya Sabe Que En Esos Cuatro Días Que Se Oscurecer Viene O Al Segundo Día De Oscurecimiento O Al Tercer Día Son Aleluya No Es Que Va Entrar O Que El Sol Ya Entrado Sino Que Todavía No Se Apaga Porque Son Años Sol O Si Ya Se Apaga Ya Se Ha Metido Pero Todavía No Se Primero Porque Dios No Lo Permite Y Después Porque Cuando Se Apaga La Distancia Que Está Va Demorar Años Para Que Claro Tampoco No Muchos Años Ya Viven Máximo Serán La NASA Ya Ha Anunciado Que El Sol Está En Un Túnel Solamente Que Todavía No Se Oscurece Que Viven Y De Ese Túnel Va A Salir En 96 Horas Cuanto En 96 Horas Cuatro Días Y Jesús Dice Que Viene A La Segunda Vigilia O A La Tercera Vigilia La Vigilia Es De Noche Y Cuando Cristo Venga Va A Estar De Noche En Toda La Tierra Ahorita No Puede Decir Que Venga Porque Primeramente Está De Noche En Otro Sito Está De Noche Pero Cuando Cristo Venga En Toda La Tierra Va A Estar De Noche Porque El Sol No Va A Alumbrar Y Es Lo Que No Va Decir Acá Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 12 Adelante Ya Su Nombre Aquí Habla De Los Sellos Y Ya Estamos En El Sexto Sello Lamentablemente En El Sexto Sello Estamos Escuchen Dice Mire Cuando Abrió El Sexto Sello Y Aquí Hubo Un Gran Terremoto ¿Cuál Terremoto? Lo Que Está Anunciando En Isaías 24 Lo Que Está Anunciando En Ajeón Es El Terremoto Es El Terremoto Y Acá Hola Señor Mire Cuando Abrió El Sexto Sello Y Aquí Hubo Un Gran Terremoto Y El Sol Se Puso Negro Como Tela De Silicio Y La Luna Se Volió Toda Como Sangre Está Escuchando El Sol Se Puso Que Negro Negro Porque Se Apagó Se Entraba En Un Túnel El Sol Ahorita Ya Está En El Túnel Para Que Usted Sepa Que El Fin Está Las Puertas No Es Que El Sol Recién Va Entrando La NASA Ya Anunciado Pero Eso No Lo Pasan Eso No Lo Pasan Noticias No Está Prohibido Pasar Eso Pero Nosotros Ya No Se Nos Enteraban Y También Dios Nos Está Mostrando La NASA Sabe De Eso Ya Lo Ha Anunciado Ya Que El Sol Ha Entrado En Un Túnel Ya Y Ese Túnel Va A demorar Cuatro Días Para Que Nuevamente Salga De Allí En Esos Cuatro Días Nuevamente Alumbra El Sol Y La Iglesia Ya No Va Estar Y Los Que Como Se Laman Los Que Vieron Eso Se Van A Espantar Que Paso Y Van A Correr A Las Iglesias Ya No Hay Donde Están Los Aleluya Ya No Hay Ya Se Fueron Con Al Señor Jesús Luego Viene El Anticristo Y Apaga Todo No Se Hable Mal Más De Eso Así Como Ahora El Diablo Está Utilizando A La Gente Para Que No Se Hable Más De Que El Sol Se Entraba En Un Túnel Porque Si Hablan Eso Y Lo Publican Entonces La Gente Va A Través La Vila Se Va A Arrepentir Y Y Diablo No Quiere Que La Gente Se Arrepienta Los Hijos Del Diablo Tampoco Los Hijos Del Diablo Son Los Instrumentos Que Le Han Prohibido A La NASA Que Se Publique Eso No Lo Pueden Publicar Hay Cosas Que No Publican Pero Nosotros Con La Vila Si Lo Sabemos Que Miren Cuando Se Abrió El Se Sello Y Aquí Un Gran Terremoto Y El Sol Se Puso Negro Como Tela De Silicio Y La Luna Se Volvió Como Sangre Y Las Estrellas Del Cielo Cayeron Sobre La Tierra Como La Higuera Deja Caer Sus Higos Cuando Es Sacudida Por Un Fuerte Viento Y El Cielo Se Desvaneció Como Un Pergamino Que Se Enrolla Y Todo Monte Y Toda Isla Se Removió De Su Lugar Todo Monte Y Toda Isla Se Removió De Su Lugar ¿Por Que Se removió? Por El Terremoto Los Cerros Van A Caer Aquí No Dicen Cerros La Biblia No Dicen Cerros Habla De Montes Montes Son Los Cerros Que Viven Nosotros Le llamamos Monte A Una Planta Una Montaña Es Montes No Bíblicamente Los Montes Son Los Cerros Que Viven Ya Los Cerros Van A Desaparecer Aquí Se Van A Conmover Escuche Este Es El Terremoto Que Viene Cuando Jesucristo Lleva A La Iglesia Aquí Todavía No Van A Morir Los Impíos Que Habla La Biblia Este Es Para Que Seabran Los Sepulcros Y Los Muertos En Cristo Resuciten Así Como Hace Dos Mil Años Resucitaron En Israel Los Muertos Que Habían Muerto Antes De Jesucristo Resucitaron Allí Hubo Una Resurrección Pero Antes De La Resurrección Vino Un Terremoto En Jerusalén ¿Quién Me Como Lo Conocemos Leyendo La Biblia Hay Que Leer La Biblia Ahí Habla Y Por Eso Algunos Le Contra Decían A Pablo Cuando Pablo Hablaba De Esta Resurrección Que Va Haber Ahora Le Dicían No Le Dicen La Resurrección Ya Ya Pasó Ya Ya Pasó La Resurrección Estás Mal Pablo Y Pablo Lo Expulsó Aquellos Que Dicían Que Ya Pasó Si Hubo Una Resurrección Allí Pero Solamente En Israel Pero Una Resurrección A Nivel Mundial Y Para Que Se Abran Los Sepulcros A Nivel Mundial Va Haber Este Terremoto Ya Y Al Final Aquí Pasan Siete Años Viene Otro Terremoto Ya Allí Donde Toda La Gente Que Está Viva El Anticristo También El Anticristo Va a ser Agarrado Vivo Y Echalo Al Agua De Fuego Toda La Gente Va A morir Lamentablemente Ahí Mere Toda La Gente Este Terremoto Es Para Que Ciebra Los Sepulcros Que Viven Va Va a ser Un Terremoto Tremendo A nivel Mundial De Que Los Cristianos Estamos En El Mundo En Todo El Mundo Hay Cristianos En Perú En Estados Unidos En Rusia En China En Todo Lugar Entonces Como Varios Resulaciones Que Murieron En Cristo Jesús En Todo Lugar Va Haber El Mismo Terremoto En Un Abril Cerrar De Ojos Y Nosotros Que Vimos Que Estamos Congregando Buscando a Dios Vamos A Ser Arrebatados En Un Abril Y Cerrar De Ojos Para Estar Siempre Con El Señor Que Viven O Si acaso No vamos A ir Así Como Estamos Ya Vamos A ser Transformados Con Un Cuerpo Celestial Similar A Los Ángeles El Mismo Cuerpo Que Tuve El Señor Jesucristo Cuando Resucitó Ese Mismo Cuerpo Lo Vamos A Tener Nosotros Que Viven Y Vamos A Reinar Con El Señor Jesús Durante Mil Años ¿Cuántos Quiere Reinar Con Jesucristo Aquí En Este Sello Usted Sigue Leyendo Usted Se Ve En Contrar Que La Iglesia Está Arriba En Ese Mismo Capítulo Ya Y Viene El Otro Sello El Séptimo El Capítulo 8 Va A Encontrar Que Se Abre El Séptimo Sello Y Ese Séptimo Sello Trae Los Juicios Durante Los Siete Años Que El Antigristo Va A Estar Reinando Acá Trae Los Juicios Terribles Que A nadie Se Le Desea Donde Los Hombres Van A Cinco Meses La Gente Va A Preferir Morir Porque Por Los Tormentos Que Van A Recibir La Gente Va A Ser Atormentada Sobre Todos Los Que Recibieron La Marca El Seiscientos Sesenta Y Seis En La Más Derecha Y La Más Después Finalmente En El Terremoto Final Mueren Y Se Van A Su Lugar ¿Quién Vive A Su Nombre Apocalipsis 20 Abra Su Biblia Por Algo Dice Esto Acá Para Que Usted Sepa La Biblia No Está Por Gusto Lea La Biblia Glor Señor 20 Versículo 6 Dice Así Bienaventurado Y Santo El Que Tiene Parte En La Primera Resurrección La Segunda Muerte No Tiene Potestad Sobre Estos Sino Que Serán Sacerdotes De Dios Y De Cristo Y Reinarán Con Él Mil Años Bienaventurados Quiere decir Felices Los que Tienen Parte En La Primera Resurrección Porque Es Cuando Viene Jesucristo Solamente Van A Resurrección Los que Murieron En Él Los que Se Salvaron Los que Aceptaron Al Señor Jesucristo Le Dijeron Señor Jesucristo Yo Creo Que Tú Eres El Señor Y Creo En Mi Corazón Que Dios De Levantar Los Muertos El Que Confiesa Eso Dios Lo Perdona Y Finalmente Lo Salva Todo El Que Confesar El Nombre El Señor Jesucristo Será Salvo Todo El Que Confesar El Nombre El Señor Jesucristo Será Salvo Creen En El Señor Jesucristo Y Será Salvo Tú Y Tu Casa Y A Su Nombre Bienaventurado Y Santo El Que Tiene Parte En La Primera Resurrección Porque Dice Primera Porque Va Haber Una Segunda Resurrección Cuando Al Final Del Milenio Del Reinao Del Señor Jesucristo En Israel Y Allí Vamos A Reinar Con Cristo Durante Mil Años Pero Siete Años De Gran Tribulación Acá El Anticristo Marcando Con El 666 Y Persiguiendo A Los Santos Los Santos Que Aceptaron A Jesucristo Estaban Fríos Y No Se Fueron Se Quedaron Ya Los Va Decapitar Esto Que Lo Va Decapitar Se Van A Salvar A Donde Dice Apocalipsis 24 Aprovecha Y Leal Bien Que Dice Apocalipsis 24 24 Y Y Tronos Y Se Sentaron Sobre Ellos Los Que Recibieron Facultad De Juzgar Y Vi Las Almas De Los Decapitados Por Causa Del Testimonio De Jesús Y Por La Palabra De Dios Los Que No Habían Adorado A La Bestia Ni A Su Imagen Y No Recibieron La Marca En Sus Frentes Ni En Sus Manos Y Vivieron Y Reinaron Con Cristo Mil Años Por Eso Capocalips Capítulo 3 Dice Señor Bien Mejores Que Fueres Frío El Frío Se Puede Salvar O Se Aceptó Jesucristo Pero Estaba Frío O Caliente Caliente Que Está Ferviente Siempre Está Congregándose Siempre Está Leyendo La Palada Dios Dedicando También A su Trabajo Por supuesto Porque La Palada Dios Dice Que El Que No Trabaja Que No Coma Y Si Queremos Comer Trabajamos Hay que Dar Un Tiempo Para Todo Aleluya Que Viven Entonces Lora Señor Están Fríos Viene Jesucristo Se Quedaron Pero Están Sellados Con El Espíritu Santo Porque Aceptaron A Jesucristo Viene Anticristo No Los Va A Poder Sellar Y Estos Son Los Santos Que Habla Apocalipsis Capítulo Siete Algunos Le Entienden Apocalipsis Porque No Se Pero Si La Iglesia Va Estar Arriba Como Le Va A Ser A Los Santos Es Que Cada Persona Que A A Jesucristo Viene A Ser Santo Cada Jesucristo No No De Esta Puerta Sin Jesucristo Corre Peligros Eternamente Que Lo Puede Matar No Importa El Señor Jesús Dice No Temas Al Que Te Mate El Cuerpo Mas El Alma No Te La Puede Matar Teme Aquel Que Te Puede Matar El Cuerpo Y El Alma En El Infierno Muere En Pecado Se Fue El Infierno Muere Dejándose Si a usted lo mataron Por no dejarse marcar Aquí está la respuesta Que su alma Va a llegar A la presencia De Dios Y Usted Y yo Vamos a reinar Con el Señor Jesucristo Durante Mil Años Y después De dos mil años En Israel En En Sion De ella Viene El juicio Final Y en ese Juicio Final Viene La segunda Resurrección Hay dos Resurrecciones Primera Resurrección Los muertos En Cristo Jesús Después La resurrección General Donde el mar Va a entregar Sus muertos Todos los sepulcros Van a enterar Todos los muertos Van a resucitar Y van a ir A la presencia De Dios Y van a ser Juzgados Y el que no se hayó Escrito en el libro Y la vida Fue lanzado Al lago Que arde Con fuego Sufre Ahí ya no hay infierno Ya Ahí ya no hay infierno El infierno Ahorita está debajo De la tierra Aquí Al centro De la tierra Ahí está el infierno Por eso Esos Este Como se llama Volcanes Es porque Abajo está hirviendo Y ese volcán Es para que la tierra No explote Porque si Esos volcanes No habrían La tierra Explotaría Pero Dios Sabe hacer las cosas Perfectas Ya Pero en ese tiempo Ya no va a haber Ni volcán Ni infierno Va a haber El lago de fuego Esta tierra Se va a convertir En un lago De fuego ¿Quién vive? Como una mazamorra Y viendo Aleluya ¿Quién vive? Ahí El primero Que va a ir Satanás Ahí en el versículo 10 de Apocalipsis Capítulo 20 Ahí está Y el diablo Que los engañaba ¿Quién es el que Engaña a la humanidad? El diablo El que no lee La Biblia Sabe que el diablo Está engañando No sabe Porque está ciego Al diablo No se le ve Se le ve Con la palabra De Dios Que me ven Al diablo No se le ve Si usted no lee La Biblia Anda ciego Y el diablo Se lo lleva Así de sencillo Que me ven Entonces el Señor Dice Mejor es que fueres Frío O caliente Porque si eres Estibio Te vomitaré De mi boca Hay que tener cuidado Ya No ande usted A medias Así Ese estibio No tenga Comunión Con cristianos Falsos De otras iglesias Que no tienen Nada de Dios Pero si tienen Bastante del diablo Hay amados cristianos Que tienen Siete Espíritus Demonios Peores Que los que tenían Antes Que acepten A Jesucristo Y por eso Es que El falso Projeto Es peligrosísimo Y de eso La Biblia dice Cuídate de eso Porque te contaminan Pero rapidito Te contaminan O te cae El juicio De Dios Que me ven Ayer vino Una hermana Pidió oración Por su mamá Su mamá Es miembro Se bautizó Pasaba a cena Después Se va por ahí Con Uno Su familia Mimismo Sus hijos Que viven por otro lugar Se fueron La llevaron Entró a tener Comunión Con cristianos De otras iglesias O cree que Sus mismos hijos Pertenecen a otras iglesias Y la mujer Se enfermó Se enfermó Torriblemente Ayer la llevaron Me dio pena ¿Verdad? Digo ¿Sabe qué? No No entre acá A la oficina Por favor Vaya allá Para que le oren Y le sane Dios Quédese su hija Para conversar Acá Ya le pregunté Entonces ya Me dijeron Ya le había sucedido Eso Ya habían orado Por allá Por la iglesia En Túcume Y se había sanado Pero nuevamente Se fue Con sus hijos ¿Ya? Y eran de otras iglesias Y se enfermó Peor Peor ¿Quién vive? Increíble Aleluya ¿Por qué? Pues te trae juicio ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarte La Biblia dice No seas como el burro Como el caballo Sin entendimiento Necesitas Que te den cabresto Porque si no No caminas Ese es el castigo Que Dios les manda Peor ¿Por qué? Porque Dios le ama A esa persona Quiere salvarla Se puede hasta morir Pero no se muere Para irse al infierno Se muere Para irse a la vida eterna Porque está En la verdadera iglesia Sino que el diablo Le está engañando ¿Con qué? Con los falsos profetas Que de repente Tienen en Biblia Pero no la entiende ¿Quién vive? Pues usted Es miembro de esta iglesia Tenga cuidado Con sus familiares Eso no quiere decir Que usted se va a pelear Con sus familiares O con alguien No Sino simplemente No entre En conversaciones De las cosas de Dios Con esa persona Salude Es normal Quiere trabajar Porque trabaja Pero sin Tocar las cosas de Dios De que te va a contaminar Te va a contaminar Es como un perfume Uno tiene un perfume Agradable Y el otro tiene Un perfume horrible Ese que tiene Un perfume horrible Va a contaminar Al que tiene Un perfume Agradable Aleluya Oye No olías así Ahora tu perfume Ya no es agradable Está un poco Medio mal ¿Por qué? Porque ya le contaminó El otro Así de sencillo Para darle a entender Porque algunos no entienden ¿Quién vive? A la persona Se lee en lo romano Pero usted no sabe Qué cosa hay acá En su corazón Del corazón Es lo que sale Todo ¿Quién vive? De ahí sale La hipocresía ¿Quién vive? Ya para terminar Vamos a A romanos Ya se cansó Ya se cansó Ya se cansó Ya estoy No me canso Pero usted ya se cansó Vamos a romanos Y terminamos Capítulo 13 Glor al Señor Y versículo 11 adelante Dice así Y esto Dice Pablo Conociendo Conociendo el tiempo Que es ya hora De levantarnos Del sueño Porque ahora Está más cerca De nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos Amén Eso dice Pablo Para estos tiempos Está más cerca Nuestra salvación Que cuando nosotros creímos Y cada vez Cada minuto que pasa Cada día que pasa Y se acerca más Se acerca más Se acerca más El fin del mundo Que vive Porque estamos hablando Del fin del mundo Ya Versículo 12 La noche está avanzada Y se acerca el día ¿Cuál es el día? Jesucristo Él es el día Desechemos pues Las obras De las tinieblas Y vistámonos Las armas De la luz Andemos Como de día Honestamente No en glotonerías Y borracheras No en lujudias Y lascivias No en contiendas Y envidia Sino vestidos Del Señor Jesucristo Y no proveráis Para los deseos De la carne Y a su nombre Y no proveráis Para los deseos Carnales Los deseos Carnales Son los que Nos hacen pecar Aleluya El Señor Jesucristo Dice El que quiere venir En pos de mí Niegue si a sí mismo Y haga lo que yo digo El que esté dispuesto A morir Por el Evangelio La va a salvar Y el que No esté dispuesto A morir La va a perder A su vida El que haya su vida La perderá Y el que Pierde su vida Por causa Del Evangelio La va a encontrar ¿Quién vive? Es que el Anticristo La va a matar Pierde su vida Por causa del Evangelio Así es así Les corta el cuello Le mató el cuerpo Pero el alma No se la mató Porque el alma Llegó a la presencia De Dios Y van a reinar Con Cristo Durante mil Años Durante mil Años No perdió nada Ya su nombre Este cuerpo Sepa usted Que de todas maneras Va a morir ¿Ya? Y sepa Que nosotros Después de la muerte Vamos a dar cuenta A Dios De todo lo que hemos hecho Lamentablemente ¿Quién vive? Así que Hay que ser Primeramente Sinceros Con Dios Y con los demás También Y tener El amor de Dios Morando en nuestros Corazones Dios ama Aún A sus enemigos Y ese sentir Tenemos que tener Nosotros El Señor Jesucristo Dice Si vosotros Amáis solamente A los que los aman Los pecadores También hacen eso Vosotros Debe de ser Como Dios Que hace salir el sol Para buenos Y para malos Ahí se manifiesta El amor de Dios Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en el creano Se pierda Más tenga La vida eterna El amor de Dios Al ofensor Al enemigo Por el pecado El hombre La mujer Es enemigo De Dios Ya Pero a ese enemigo Dios le extiende Su mano Sacrificando a su Hijo Por sus pecados Para que todo aquel Que en el que no se pierda Más tenga La vida eterna El que no cree En el origenito Hijo de Dios Ya ha sido condenado El hombre Está condenado Solamente que tiene Esperanza En Cristo Jesús Señor nuestro Romanos Capítulo 10 Versículo 8 Dice Esta es la palabra De fe Que predicamos Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Que llegues en tu corazón Que Dios levantó Los muertos Serás Salvo Ahí viene la salvación Mire que fácil Y gratuito Cualquier cosa cuesta Menos la vida eterna Vida eterna Para vivir En una ciudad celestial Sin que tenga Usted que endeudarse Sacar préstamo Pagar préstamo Nada Gratuitamente ¿Ya su nombre? Glor al Señor Dios bendiga Que hermano Que hermano Vamos a poner de pie Todo de pie Glor al Señor En mi soledad Señor Te busqué En mi soledad Señor Te busqué Pero mi Jesús Su mano Me dio Pero mi Jesús Su mano Me extendió Amén Hace treinta y tantos años Que extendió Su mano Jesús Para mí Yo no sabía Que había salvación Porque nadie me ha predicado Y yo sabía Y yo sabía que los cielos No son dioses No son santos Tampoco Y yo sabía Que yo era pecador Y yo sabía Que el pecador Se va al infierno Pero cuando leía Pero cuando leía la Biblia No le entendía nada Pues yo sabía Que era pecador Y sabía Que yo me iba Al infierno Y deseaba Nacer de nuevo ¿Cómo no nacer de nuevo? Para nunca pecar ¿Por qué? Porque la religión Católica Te enseña Que para que sea santo Nunca tienes que pecar Jesús vino Por los pecadores Él es el que no pecó Nunca Pablo Fue un pecador Pedro Fue un pecador Todos los apóstoles Eran pecadores ¿Ya? Y por estos Vino Jesucristo Por mí también Y por usted también Ahora depende de usted Y de mí también Vamos a orar Levanta su mano Padre Si a tus ojos Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios 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 Aleluya 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 Padre nuestro Padre celestial Dios todos los padres Te damos gracias En el nombre de Jesús Bendice a todos los presentes Mi Dios Confirma Señor La bendición para todos He hablado tu palabra Que tu palabra No regrese vacía Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Rompe cadenas Rompe a todos Quémala al diablo Quema a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Que tu palabra No regrese vacía Señor Salva de estas almas Mi Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Espíritu Santo Y reprendo demonios Espíritus inmundos Espíritus engañadores Los hechos fuera Sal demonios Sal demonios Salga En el nombre de Jesús Amén Amén Paxos manos Quiero hacer una oración Por todas las personas Que quieran aceptar Al Señor Jesucristo Como su Salvador Por primera vez Gloria al Señor Y todos los oyentes También que quieran Aceptar al Señor Jesucristo Yo quiero hacer una oración Y también quiero hacer una oración Por reconciliación Por todos Que ya Hemos aceptado a Jesús Levanta su mano Cierra tus ojos Cierra tus ojos Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno Dios eterno Y todopoderoso Te doy gracias En el nombre Del Señor Jesús Te suplico Misericordia Señor Jesús Yo te confieso Con mis labios Que tú eres El Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Límpiame De mis pecados Lávame Con tu sangre Que derramaste En la cruz del Calvario Y que mi nombre Quede escrito En el libro De la vida Mi vestimenta Este blanco Y resplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Graspito Santo Amén Amén Aplausos Para el Señor Jesús Aleluya Iglesia Pente Gustavo Cosecha Salvando almas Para el reino De Dios Gloria al Señor Alabamos al Señor Libre 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 Me hizo el Señor Para alabarle Libre Me hizo el Señor Libre Libre Cristo Me hizo libre Libre Me hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre Libre Me hizo el Señor Amén Se ha perdido la niña Hay una niñita ahí De unos tres años Que Quiero preguntar Gloria al Señor Hay una niña que Se extrave de sus padres Póngase acá Para que vengan a recibirla Por ahí Los padres de esa niña Pase por acá Que tomen asiento Siéntese Gloria al Señor Es una niña ahí Para que la vean Gloria al Señor Aleluya Y a donde están los padres Gloria al Señor Jesús No están No están Vamos ahora a las ofrendas Aquí en la iglesia Vente Esta la cosecha Donde los milagros Acontece Hablamos de ofrendas Porque Dios Le agrada eso Mía es la plata Mío es el oro Aleluya Y cuando usted ofrenda Entonces Dios Comienza a bendecirle Hasta que sobre Abunde Gloria al Señor Mía es la plata Dice Dios Mío es el oro Aleluya Pero mía el diablo Como tiene la gente Atormentada Sobra del diablo Pero ahora Pero ahora lo vamos A quemar Aleluya Así cuando estaba El Señor Jesús Habían personas así Algunos vivían En los sepulcros Querían Que Arraban con grilletes No podían ¿Por qué? Porque es el diablo Que está metido En la persona Aleluya No es la persona Aleluya Cuando alguien Le hace pleito A usted Usted no Pelíe Con esa persona Pelíe con el diablo En ayuno Y oración ¿Ya? Aleluya Se levanta La sangre El Señor Jesús Tiene poder Espíritu inmundo Te mando Y te acto En el nombre De Jesús La persona Queda libre Y ya no le va a hacer nada Gloria al Señor Así de sencillo Es el diablo Todas las cosas malas Son del diablo Y aquí está Escuchando el diablo Por si acaso Porque aquí está No vaya a creer Que no está el diablo Aquí está El Padre El Hijo El Espíritu Santo El Dios Que hizo los cielos Y la tierra Y también está Este ángel caído Que se llama Diablo Satanás Serpiente antigua Y dragón Esos son los cuatro nombres Del diablo Que antes era un ángel Ya pero pecó Lamentablemente Y le primió El primer castigo Que le cayó Fue convertirse Ese ángel Hermoso Resplandeciente Vestidura blanca En un dragón En un monstruo ¿Quién vive? Y ahí está El monstruo Y le hace hablar A la señora Porque la señora Está pues Perturbada Solamente Jesucristo Es la que le puede Libertar Ya vamos a la ofrenda ¿Qué puede ser una ofrenda?